Bien, yo no tengo tan buena voz como Teo, pero vamos a hacer lo que podamos. Bueno, vamos a ver, la réplica que voy a intentar hacer se refiere fundamentalmente a las relaciones Nietzsche-Bartner. Teo nos ha ofrecido una última imagen de un Nietzsche que está en contraposición a Wagner. No obstante, él ha comenzado hablando de que Nietzsche había encontrado algo en Wagner. En su ponencia lo tiene puesto, la figura del músico, del dramaturgo, del poeta. Y todos ellos, Wagner representaba la mistura de todas ellas. Y por eso va a ser una figura que le va a inspirar. Nos ha hablado también de un Wagner como contrafigura de Alejandro, bien en su ponencia. Nos ha hablado también de la marcha hacia el sur, del pensamiento nietzscheano, como alejamiento del norte germano que representaba su alejado en Wagner. Bien, esto lo comparto, pero solo a medias. El abrazo de las músicas de Berlio y Licef, sin duda, es para Nietzsche una separación de la música wagneriana, representada por Wagner. Pero cuando hace este acercamiento hacia el sur, lo hace cuando está en una fase de autoafirmación. Busqué grandes hombres y encontré a la callos de su ideal. Nos dice en El crepúsculo de los siglos. Pero Nietzsche había querido haber encontrado grandes hombres. ¿Qué vio exactamente Nietzsche para sucumbir a la fascinación en Wagner? Bien, para hablar de las relaciones Wagner-Nietzsche me parece necesario arrancar del entorno cultural, sociológico e histórico en que estos dos colosos de la cultura alemana se encontraron. Fácilmente asociamos estas dos figuras con lo alemán, pero la noción de lo alemán es problemática. En el Renacimiento, Alemania tuvo la oportunidad de realizar una unión nacional. La izquierda de la Reforma Luterana es unificadora, pero termina siendo aplastada por católicos y luteranos. Los príncipes alemanes que apoyan la Reforma se inclinan para alcanzar mayores cuotas de autonomía respecto de Roma y el imperio, y no para realizar la unificación alemana. Enfrente, el catolicismo y el imperio, que exigen sus derechos por encima de los príncipes y señores de la tierra. Van a pasar siglos antes de que una nueva revolución nacional alemana sea hecha. La caída del sacro imperio tendrá que ser con una nueva revolución extranjera, la francesa, que Napoleón va a traer a las tierras alemanas. Wagner nace en Leipzig, en 1813, en un momento nuevo de oportunidad para la nación alemana. Sin embargo, ya no tiene el sentido que antaña lo alemán. Lo alemán está polarizado a tres. Lo austriaco, que se refiere a los alemanes del Reino del Sur. Austria es la defensora del absolutismo, tradicionalmente ligada al catolicismo, y por tanto, en gran parte, responsable de que se malogre la unificación de Alemania. Lo prusiano, recordemos que lo prusiano es una mezcla de alemanes con prusianos, que son una civilización que surge en los bálticos. Y Prusia, desde su origen, va a ir ganando terreno hacia el oeste, desde las tierras bálticas hasta Alemania. Va a ser, precisamente, sus partidarios los que hegemonicen la unificación alemana, bajo una prusia militarista. Y lo germánico, por último, que tradicionalmente se encuentra fragmentado, encravado en un entorno cultural occidental, que va a abrazar las nuevas ideas liberales que trae consigo Napoleón. En 1815, en el Congreso de Viena, tras la derrota de Napoleón, se producen cambios decisivos en las tierras alemanas. Las ideas liberales han sido derrotadas. La derrota francesa supone el freno de estas ideas liberales de izquierda en toda Europa. Hasta Inglaterra, aun teniendo un gobierno liberal, firma la cuadruple alianza con las potencias absolutistas, viendo más peligrosas las ideas revolucionarias francesas que los absolutismos de siempre. A partir de esta derrota, hay una pérdida definitiva de la influencia germánica en Alemania y una polarización entre Prusia y Austria. Es en este escenario político de fractura almana donde Wagner va a desarrollar el grueso de toda su obra. En 1840, cuando Wagner tiene 27 años, termina su primera gran ópera, Rienzi, y comienza la ópera El holandés Errante. No estamos hablando todavía aquí del Wagner maduro que ha concebido el arte total. Si Rienzi había sido un éxito, no dejaba de ser en partes porque esta era una ópera convencional. No tiene apenas innovaciones musicales que van a caracterizar a Wagner. Y por la temática, es un texto histórico en el que salta el poder de la república frente a la aristocracia. Pero la experiencia que le da el holandés Errante le lleva a abandonar el texto histórico. Él piensa que el texto histórico es algo demasiado rígido. La historia marca la pauta, la marcha de la acción. La música debe subordinarse a esto. En cambio, la leyenda permite la variación. Se trata de que los distintos artes confluyan, pero que no se subordinen unos a otros. En un año termina el holandés Errante y en dos años más va a terminar Tannhäuser. Wagner tenía 31 años cuando nace Nietzsche, en 1844. Debemos fijarnos en este diferencial decisivo para las relaciones recíprocas entre ambos. Nietzsche también nacerá como Wagner en Sajonia. Wagner va a empezar a trabajar sobre varias óperas sin esperar a acabar una para empezar la otra. Lo engrin lo terminará en 1848, mientras ya han empezado los maestros cantores y va a empezar a concebir el anillo de los nivelingos. Este año, el de 1848, es un año de turbulencias en toda Europa, cuyo epicentro está en París. Es un momento revolucionario que va a troquelar completamente la nueva obra wagneriana. Wagner va a participar en la revolución de mayo del 49 en Dresde, la ciudad donde vivía entonces. Va a conocer a Bakún, da largos paseos por el camino de Ronda con él, mientras Wagner se entusiasma con el periodo revolucionario que piensa que va a acabar con el poder del dinero y es el hombre el que puede hacerlo. El anillo es la alegoría de un poder nacido de la tierra, el oro, arrancado de sus custodios naturales. Alberico, el nivel ungo, se hace con estos tesoros para poder esclavizar a sus congentes. Tenemos aquí toda una alegoría de una nueva sociedad industrial, donde los hombres pierden el contacto con el medio rural y la naturaleza para afinarse miserablemente y servir de esclavos a los nuevos amos del capital. Él va a escribir en el periódico radical de Dresde, el Volksblatt, un himno ilírico en honor de la revolución. Ahora bien, la revolución de mayo va a ser aplastada bajo las bayonetas prusianas, que van a restaurar el poder político de Sajonia y Wagner tiene que escapar para exiliarse en Suiza. Su obra va a quedar así proscrita en toda Alemania hasta que termine la proscripción en 1861, más de una década. Va a subsistir gracias a su amigo Fran Luis y terminará casándose con su hija Fosina. Wagner, lleno de odio, cito a uno de sus biógrafos, Lichtenberger, dejaba de formar parte de un instituto de arte al cual condenaba, de una sociedad a la cual reprochaba desde lo más profundo de su alma. Ya no tenía que hacer nada con este arte capitalista al que despreciaba. Nadie podía confundirlo ya con los fabricantes de ópera a la moda. Se había liberado de su cadena. ¿Qué importaba el fracaso del levantamiento de Dresde y la revolución alemana? No tenía ambiciones políticas. Había participado en la revolución sencillamente porque veía en ella el necesario preludio de la regeneración artística de la nación. Pero seguía siendo posible, incluso después del triunfo de las bayonetas, reanudar la lucha en el terreno artístico. Empieza un nuevo proyecto, Tristan e Isolga, que va a acabar cuando tiene 46 años, después de dos años intensos de trabajo. Nietzsche escribirá en 1862, a sus 18 años, su primera obra, Fatum Historia. Comenzará a interesarse por lo griego, algo que no va a abandonar en este periodo vital. Cuatro años más tarde, en 1866, viene un cataclismo en Alemania. Se rompe utilidades entre Austria y Prusia por la supremacía alemana. Sajonia y los estados del sur apoyan a Austria. En cambio, todo el norte y centro de Alemania a Prusia. La derrota austriaca se consuma en tan solo siete semanas. Los ferrocarriles prusianos permiten el desplazamiento de tropas en tiempos no conocidos jamás. Sajonia queda incluida en la Confederación Alemania del Norte bajo influencia definitivamente prusiana. Dos años más tarde, en 1868, Nietzsche y Wagner se conocen. Tienen 24 y 55 años respectivamente. Wagner tiene desarrolladas todas sus obras. Ya han terminado los maestros cantores. O está trabajando ya con sus últimas obras, El anillo y Parsifal. En cambio, Nietzsche está al comienzo de su carrera. Tras conocer a Wagner, comienza una intensa actividad filológica y filosófica en torno al tema griego. Libertad de la voluntad cifatum, Homer y la filología clásica, el drama musical griego, Sócrates y la tragedia, la visión diosiana del mundo, el estado griego y su fulminación, el nacimiento de la tragedia. En medio de esta producción nietzscheana, interrumpe la guerra franco-clusiana, gracias a la cual termina por catalizar la unificación alemana bajo la solución que tiene Bismarck de la pequeña Alemania, que dejaba aparte a Austria. La unificación de Alemania fue el éxito de la Alemania cruciana y el fracaso de una Alemania germana. Nietzsche no va a abandonar nunca una posición contraria al imperio alemán bajo el prusianismo. En Exe Homo, recuerda, el primer ataque, en 1873, es decir, la primera intempestiva, iba en contra de la cultura alemana, nos dice Nietzsche, a la que ya entonces miraba yo desde lo alto con despiadado desprecio. Cultura sin sentido, sin sustancia, sin meta, mera opinión pública. Ningún peor malentendido que creer que el gran éxito de las armas de los alemanes demuestran algo a favor de esa cultura, o más aún, su victoria sobre Francia. En cuanto a las primeras relaciones de Nietzsche con Wagner, hay que resaltar que en 1861, antes de conocer a Wagner, Nietzsche a Wagner, Wagner va a retocar su ópera Tannheuser para su estreno en París. Va a resultar un fracaso, Wagner había reformado su obra con innovaciones demasiado avanzadas para el público francés, y sin embargo, estos cambios van a ayudar al encuentro Nietzsche-Wagner. Se trata de una ampliación del tema del Venusberg, donde los ritos bionisíacos van a escandalizar al público, apareciendo personajes mitológicos como sátiros, faunas, sirenas y ninfas. Va a romper muchos tabúes, romperá con la apertura del telón antes de la finalización de la abertura, y potencia un mayor cromatismo musical en el desenfreno sexual. El tema no es extraño, la contraposición entre, por un lado, la concupiscencia y el amor carnal, y por otro lado, el amor espiritual. Sin embargo, lo que va a llamar poderosamente la atención es la fuerza y la plenitud de lo dionisíaco frente a lo espiritual. Estos elementos polarizadores serán fácilmente reconocibles por un Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, bajo el espíritu de la música. Diferenciará la polarización dramática griega entre los apolíneos y los dionisíacos. La obra del nacimiento de la tragedia va a resultar revolucionaria y chocante, incomprendida por el público alemán. Wagner va a defender en 1872 esta obra, y a su vez, Nietzsche presentará a Wagner, más allá de la restauración del drama música, lo va a presentar como el apóstol de una nueva cultura, como el gen universal y soberano de las artes, puesto que dispone de todas ellas fusionadas. Bien, toda obra filosófica puede estudiarse bajo los contenidos de ella. De hecho, no puede prescindirse de eso. Pero, sin embargo, debemos incluir aspectos diacrónicos que nos permitan situar dichos pensamientos. A este respuesto, no pueden quedarse ninguneados estos aspectos historicistas, que nos van a ayudar a comprender que la primera etapa de las relaciones Wagner-Nietzsche surge de una desproporción vital entre ellos. Wagner está en su plenitud, y Nietzsche comenzando. El encuentro de un Wagner maduro y un joven Nietzsche solo puede dar como resultado la fascinación de Nietzsche por Wagner. Así ocurre. Nietzsche se identifica en Wagner. En él ve la realización de sus propias aspiraciones, algo que va a reconocer toda su vida. En Exce Homo dirá, existe un solo caso en que he descubierto un semejante, lo confieso con profunda platicidad. La señora Cosima Wagner es, con mucha diferencia, la naturaleza más noble. Y para no decir una palabra menos, afirmo que Richard Wagner ha sido también el hombre más parecido a mí. Y lo demás es silencio. Y con esto, dice aún más adelante, vuelvo una vez más a Francia. No tengo argumentos, tengo simplemente una mueca despectiva contra los Wagnerianos y toda esa gente restante que creen honrar a Wagner por encontrarles semejantes a sí mismos. Dado que yo, en todos mis más profundos instintos, soy extranjero a todo lo que sea alemán, hasta el punto de que la mera proximidad de un alemán retarda mi proceso digestivo, mi primer roce con Wagner fue también el primer respiro de mi vida. Le sentí, le veneré como tierra extranjera. Como contraste, como la personificación de protesta contra todas las virtudes alemanas. Nosotros, los que hemos sido niños en el ambiente cenagoso de los años 50, somos necesariamente pesimistas respecto al concepto de lo alemán. No podemos ser otra cosa que revolucionarios. Wagner era un revolucionario, huía de los alemanes. Lo que no le he perdonado nunca a Wagner, que haya condescendido con los alemanes, que se haya convertido en un alemán del rey. Allí donde Alemania llega, corrompe la cultura. Por eso, no estoy tan seguro que Nietzsche encuentre en aquella época ningún Wagner filofermán, sino más bien todo lo contrario. Nietzsche habría encontrado a un Wagner que representaba, al menos, lo contrario de lo alemán. Nos dice, en exceomo, todo bien considerado, yo no hubiera soportado mi juventud sin música bagneriana. Pues yo estaba condenado a los alemanes. Cuando alguien se quiere liberar de una presión insoportable, necesita hachís. Pues bien, yo necesitaba Wagner. Wagner es el contraveneno por excelencia contra todo lo alemán. Veneno, no lo niego. Desde el instante en que hubo una partitura para el piano del Tristán, muchas gracias, señor Von Bullow, he sido bagneriano. Las obras anteriores de Wagner las consideraba, por debajo de mí, demasiado vulgares, todavía demasiado alemanas, pero aún hoy busco una obra de tan peligrosa fascinación, de una inmensidad tan estremecedora y dulce como es el Tristán. En vano, la sigo buscando en todas partes. Esta obra es el non plus ultra de Wagner. Se regeneró frente a ella con los maestros cantores y con el anillo. Regenerarse en una naturaleza como Wagner, esto es un paso atrás. Considero una suerte de primer rango el haber vivido en el momento oportuno y precisamente haber vivido cabalmente entre alemanes para estar maduro para esta obra. A Wagner les llamo el gran benefactor de mi vida, aquello en que estamos unidos, pues hemos padecido profundamente, también uno a causa del otro, más de lo que los hombres de este siglo serían capaces de sufrir. Será lo que unirá de nuevo nuestros nombres eternamente. Y tan cierto como que Wagner es sencillamente un malentendido entre alemanes, también es cierto que lo soy yo y lo seré sí. Bien, a pesar de que entre Nietzsche y Wagner surgiera la fascinación en un primer momento, era inevitable el distanciamiento en un segundo momento, frutos ambos de la distancia generacional y de las nuevas trayectorias divergentes, un Nietzsche en crecimiento filosófico y un Wagner acabado y seducido por los poderes. Hay un momento clave, concluyo con esto, Luis II de Baviera accede al trono a sus 18 años, él admira a Wagner y le anima la construcción de un palacio de ópera para la ejecución de las óperas wagnerianas. Las obras comenzarán en 1871 en Bayreuth y concluirán en 1876. Las relaciones Wagner-Nietzsche empezarán a deteriorarse definitivamente. Si Wagner había sido admirado por Nietzsche como hombre libre, como revolucionario de las artes, que había abrazado la revolución tanto en la calle como en el arte, había renegado en una civilización ficticia y corrupta, sin embargo, ahora era recuperado. Tras aceptar la fractura del anillo, las concesiones de Wagner al cristianismo, al antisemitismo, al filisteísmo, serán cambios que Nietzsche nunca iba a tolerar. Con esto acá. Gracias.